¡El Tarot empieza de nuevo! Y tenemos también este evento en el que podrás tener fabulosas recompensas, pero que solamente son balones por lo visto. Así que, vamos a ver entonces, bueno, vamos a ver el informe de Actualize Down, a ver qué hay. Dice, preparando un nuevo evento, esto imagino que es para el evento del avioncito de mierda, que dice, Mejora de la opción de autoformación fácil en pantalla y modificar equipo. Ahora puedes elegir una condición prioritaria y fijar ciertas variables. Esto suena bastante bien porque de esa manera te sale más fácil armar a los jugadores en vez de estar moviendo uno por uno para cada stage. Dice, nuevos objetos para rompe barreras del jugador. Creo que estos son los tamotsus, pero específicos para cada jugador. Se eliminó el límite de capacidad de regalo, se mostrarán hasta 100 páginas con 100 objetos cada uno. ¡Oh, excelente! Adición del ranking de jugadores usados en las pantallas de partidos clasificatorios. Adición de Tapjoy. Podrás conseguir bolas de ensueño cumpliendo ciertas condiciones de ofertas publicitarias. Bueno, si van a dar Dream Balls, genial. Entonces, veamos el banner del Dream Collection. Nuevo regate de Pierre, al parecer. Napoleón con el tiro detonante. Luis Napoleón. Junta y canjea medallas. Guerreros del mundo. ¡Colección de sueños! Y vamos a sacar la respectiva miniatura. Vamos a ver si hay algo por aquí. Deben haber técnicas, posiblemente. Ah, bueno, las medallas de evento. Acá no hay nada interesante. Tenemos las medallas del Dream Collection para canjear a Napoleón. Oh, también puedes canjear a Toakai. Y a Gino Manos de Mantequilla Hernández. Por acá tenemos esta de acá. Que es la entrada, la intercepción, entrada, pase, intercepción. Ah, bastante bien, ¿no? ¿Defensa? Sí, defensa. ¡Woohoo! Vamos a ver si es que hay alguna misión por acá. No creo. No hay nada. En eventos. No sé si ya están. No, todavía. Ruleta, entonces. Vámonos con Fawcett. Primero vamos a ver a quién. Ah, aquí hijos de su madre. Encima diferenciados. Ok. Ya con eso. Tenía la intención de lanzar una multi. A ver si salía alguno de los dos. Pero si iban a estar en bandas separadas. Se van a la concha. No voy a lanzar ni mierda. Que se joda calar. Se pasaron de cabones. Al separar el banner en dos. Dice cañón goleador. Destreza. A la mierda. Tiene 1.365 de energía. Bastante. Vamos a cambiar solamente aquí. Ya está. Regate. Regate. Tiene 15.599. Wow. Tiene un remate de 14.724. Qué bestia. Y un pase de 13.786. Una entrada de 12.177. Un bloqueo de 5.374. Una intercepción de 1.234. 1.100. No. 11.110. Una rapidez de 9.561. Una potencia de 12.130. Y una técnica de 10.418. Qué asqueroso. Normal a balón alto. Normal a balón bajo. Cañón del área penal. Tus remates desde el área penal ya no se habían afectado por la distancia ni el ángulo. Tiene un regate de 445 de momentum. Un tiro de 520. Y es un tiro solo. Y una pared de 490. Buf. 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 Archi enemigo de blocajes. Cuando el portero rival elige blocaje. Más 12%. Buf. Bloquea una técnica del rival en duelo. Extensión de regate. Y maestro de los duelos. En un duelo con un solo rival. Parámetros más 10. Y consumo de energía menos 25%. Buf. Buf. La madre de Dios. Ok. Este sería. Napoleón. De base. BB4. 75% de team skill. 54% de bond. 10% de físico. Tiene. 67.7 de tiro. 62.7 de pase pared. 66.4 de regate. 57.2 de entrada. 55.5 de intercepción. Ahora. Si se activa su pasiva. ¿Qué era su pasiva? Ah no. Es el rey del cincen. Si se aplica la latente de contra blocajes. Contra porquederos de blocajes. Bueno. Vamos a ver primero la de duelo simple. Que se active la de duelo simple. Es un 10% adicional. Pero tienes que chocar solamente contra un defensa. Tendrías un 77 de tiro. Perdón. 72.1 de tiro. 66.8 de pase pared. Un 70.7 de regate. 60.9 de entrada. Y 59.1 de intercepción. Ahora. Si aparte de eso. El bloqueo. El arquero. Luego de que ganes ese duelo. Digamos. Chocas en duelo con un defensa. Pateas. Entiendo. Se activa este 10%. No sé si se llegue a sumar contra el arquero. Si es así. Podría llegar a un 77 de tiro. Ahora. Si no se suman. Podría llegar a un 73 de tiro. Si es que el portero te elige blocaje. Bastante bestia. Este Napoleón. Está muy muy asqueroso. Y por el otro lado tenemos a Pierre. Vamos a verlo. Pierre. Dice. Pierre es delantero o MSA. Alcid Pierre. Haz triunfal de Francia. De agilidad. Tiene también 3.344 de energía. Es del soy naciente. Tiene. Poco menos. Que Napoleón. Tiene un regate de 11.403. Un tiro de 14.273. Tampoco se queda tan atrás. En tiro. Un pase de 12.291. Una entrada de 10.662. Un bloqueo de 5.630. Una intercepción de 9.788. Una rapidez de 9.258. Una potencia de 12.420. Y una técnica de 10.529. Normal a balón alto. Normal a balón bajo. Zona B. Ventaja final. Cuanto más. Vinos tiempo queda. Más aumentan tus parámetros. Hasta un máximo de 20%. Tiene el paso acelerado. Un regate de 520. De momentum. Y un pase pared. El más fuerte de la pared. De 420. Con Napoleón. Vínculo. 6%. Menos consumo de energía. Del 20%. Extensión de pared. Del 50%. Anulación del bloqueo. Anula 3 bloqueos. Tecnacidad. Mientras tenga un punto. Va a poder utilizar todas sus técnicas. Lamentablemente. Vamos a ver. No tiene mayor. Al inicio del partido. Va a arrancar con 0. Vamos a ponerlo con team skill de 75. Mismo bond de 54. Y 10% de físico. Así que. Al inicio del partido. Va a tener 66.9 de tiro. 58.8 de pase pared. 54.6 de regate. 52.6 de entrada. Y 52.1 de intercepción. Ya con su ventaja de zona final activada. Digamos que sube a la mitad. Un 10%. Su tiro llega hasta 71.2. Su pase pared a 62.7. Su regate a 58.2. Su entrada a 56.1. Y su intercepción a 55.5. Ahora. Ya en el zenith. En el máximo esplendor de su pasiva. Puede llegar a un tiro de 75.6. Un pase pared de 66.5. Un regate de 61.7. Entrada de 59.5. Y una intercepción de 58.9. Ay perdón. Ahora si se ve mejor. Ay para que lo vean. De hecho. Obviamente se ve mucho mejor el napoleón. Aunque este pier también está interesante. Como saben. En el link del video. Dejo. Perdón. En la descripción del video. Dejo el link para que puedan descargar. El archivo. Si fuera a tirar en este banner. Sería más por acá. Y me parece. Por el escudo que mete de 4%. Y su vínculo de 4.5. El que le sube parámetros a los MCDs y a los defensas. El ataque inspirado. El bloqueo de técnicas. Y su refuerzo de intercepción automática. Lo vuelve bastante interesante. Por el lado de el banner de Napoleón. Este Gino. La verdad. No sé que tan bueno sea. No lo he visto. Creo. Tiene pase largo. Ah es de debuff. Verdad. Es el Gino de buffer. A ver. La verdad es que lanzar solamente una multi. Es un desperdicio completo aquí. Así que yo creo que por lo menos por ahora. Me voy a reservar el derecho. Si hubieran puesto un solo banner. En donde estaban los 4. Lanzaba por lo menos una. Pero así separados los dos. La cagan. La verdad. La cagan. La cagan. Prefiero guardarme las Dream Wars. Para estos banners. Que son de escalera. Donde por lo menos te aseguran. Algunos de los jugadores. Ahora bien. De momento. Ya he lanzado en algunos banners. En este no he lanzado. Pero lancé. En el de Tiger Brand. Que lamentablemente no me llegó a salir. Aquí si no le llegué a lanzar. Porque tenía varios. Bueno. Vamos a lanzar aquí los 3. Para sacar al. Al SR. Al SSR. Perdón. Y a ver si sirve. Aunque sea para extraerle. Alguna técnica interesantita. O para hacer. Un Bonder Break. Un Bonder Break. Bueno. Saguada. Me sirve para hacerle. Rompebarreos. En el caso de que me salga el Saguada. Rising Sun. Nuevo. Después. No hay mucho más. Obviamente. Estos tickets de acá. Los voy a lanzar. Previo al fin del aniversario. Y del fin del. No sé si en el fin del año. El 31. Podríamos lanzarlos. O lanzarlos en. Tal vez el 1 de enero. O el 2 de enero. No sé. Por ahí. En esos días. Como para quemar todo. Al inicio del año. O para empezar quemando todo. Puede ser una de las dos. ¿No? O terminamos el año quemando todo. O. Empezamos el año quemando todos esos tickets. Bueno. El Napoleón. Para mí de los dos. El que más me gusta es Napoleón. Porque es un killer totalmente. Va a reventar arqueros. A diestra y siniestra el desgraciado. Pero. Como les digo. Los banners del Dream Collection. Y los banners del Dream Fest. O el Super Dream Fest. Son los más difíciles de todos los banners. Porque son los que no te aseguran nada. En ningún step. Tranquilamente. Podrías. Tener que irte a las 1100. Creo que son Dream Balls. Donde puedes canjear el asegurado. Y recién sacar al del banner. Como que te puede salir también en la primera. Pero es este. Muy tirado de los pelos eso. Y jugártelo al azar. Entonces. Si es que vas a tirar en uno de esos banners. Tienes que estar dispuesto. Por lo menos. A tirarte unas 300. 400 Dream Balls. Como para ver. Si es que tienes suerte. Y te sale algo. Porque tranquilamente. No te puede salir nada. O te puede salir un. Un SCR. De inicios de juego. Y por las huevas lanzaste. ¿No? Entonces. Me voy a abstener por ahora. Y voy a reservarme. Para los banners de escalera. Me encantaría tener a ese Napoleón. De verdad. Me encantaría. Pero. La posibilidad. De que me salga. Es increíblemente baja. Con tan solo una multi. Así que. Nada. Vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya servido. Que se hayan divertido. Regalenme su like. Que no cuesta nada. Es solamente un click. Un segundito. De la misma manera. Si quieren. Pueden suscribirse al canal. Y si lo hacen. No olviden darle click. A la campanita. Para dejar. Este. Para que tengan. Las notificaciones. Cada vez que subo videos nuevos. Y compartanlo en sus redes sociales. De esa manera. El video puede llegar. A más personas. Y ya nos estaremos viendo. En un próximo video. Cuídense mucho. Cuiden sus Dream Balls. Chao. Chao. Pa. The terror begins again.